Es un año emocional, creo que para mí, ha sido un año en el que, sabes, mucha gente piensa que somos máquinas aquí y me tomé un año para realmente intentar sentir más humano que máquinas y, como, en vez de cerrar las cosas en mi prensa... Mi objetivo es ganar el récord de Jeremy Buendía de cuatro titulares. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se la tira Buendía! ¡Se la tira! Quiere vencer el récord de Jeremy Buendía y de ahí se iría para Classic. ¡Ostras! ¡Ahora la pregunta para Bumstead! ¡Open! Seminario Olimpia. The Champions. Bumstead, feliz a la izquierda. 3-P, 3-P para Bumstead. Mira Rami cómo agarra a la Miss Olimpia. Tranquilo Rami. Que tu mano, bueno, abarca solo el trapecio. A una minita normal, mira, a la bikini le pone la mano y le puede cubrir media espalda, pero a la Miss Olimpia solo el trapecio. Mira Hendrickson, ahí está, a la derecha. Va roto Hendrickson. Derek yo creo que ya un poquito más recuperado, ¿no, Derek? Del viernes al domingo te habrás puesto bien cerdo, cabrón. No, Derek está aquí. No, bro, fíjate, ¿eh? Realmente sí es bajito el puto Derek. Hombre, supongo que la bikini irá con... con tacones, pero... sí. Bueno, tampoco es tan bajito, ¿no? Uno... ¿Cuánto? ¿65? ¿O 68? No creo que Chris Bumstead le saque, ¿no? Está cogiendo como si fuese su hermano pequeño. Puto Bumstead, tío, ¿eh? Aquí, claro, aquí ya van a empezar a llover preguntas. Ostras, primera cosa. Vuelta a Las Vegas. El próximo año. Primera cosa que sacamos. Derek, tío. Pero suelta el plato de comida, cabrón. ¿No has desayunado o qué, Derek? ¿Te has metido una palmera de chocolate por la noche? Que tienes que meter esa comida ahí. Tranquilo, Derek. Tranquilo, Derek. Está en su salsa, Derek, ¿eh? Ha dicho... Papá, a mí no me va a... A mí no me va a impedir nadie meterme mi segunda comida del día ahora mismo, ¿eh? Está comiendo como... como ya te digo. Como sin techo. ¡Ostras! Madre mía, tú. Madre mía. Lo han dicho a la... A esta, que no sabemos quién es, Italia. No creo que ni siquiera ha ganado que se cambie con Chris Bumstead. Es en plan, es en plan... ¿Sabes? Vete para el lateral, que no interesas. Pero un aplauso para esta chica. Hombre, es que claro, me vas a poner ahí a Bumstead en el lateral izquierdo. No, hombre. Centrocampista mínimo. Medio punta. Un poquito ahí. Sí, sí. Está ya diciendo... Se está arrepintiendo del movimiento que ha hecho, pero... Dice cuando es el presidente. Y realmente os voy a decir una cosa. Hendrickson no está al lado de Bumstead en vez del de sillas de ruedas, porque si no, ya sí que sí, este tío le funan, literalmente. Pero no te digo yo que este tío no ha pensado en, oye, el de silla de ruedas que se cambie con Hendrickson. Y ahora lo digo yo. Es que es verdad, o sea, es que realmente Chris Bumstead ha movido la mitad del evento. O sea, es que tiene que estar en el centro. O sea, tiene que estar mejor posicionado que Big Ramy, coño. Bueno, Derek ya ha acabado su tupper. Se saca su botellita de agua. Venga, unos traguitos. Derek, tranquilo, tío. Tranquilo, sí. Venga, rabia, espabila. Vale, chavales, primera cosa que la verdad nos sorprende es que dice que no ha tenido un año para nada fácil Big Ramy, que ha sido un año duro para él. Dice que no quiere hablar referente a eso, o sea, que tampoco vamos a saber exactamente de qué es lo que está hablando Big Ramy, pero ya sabemos que, pues, un año complicado, ¿no? Ostras, Big Ramy. Derek está flotando, Derek. Bueno, no sé si nos llegaremos a enterar de qué es lo que le ha pasado a Big Ramy, pero bueno. Es que es lo que os digo, la categoría de Open no es para nada fácil y menos joder cómo llegan esta gente. Vale, ahora va a hablar Dennis. Vamos a ver si Dennis se moja y dice qué es lo que le ha podido pasar. Duro, chavales. Los primeros cuatro meses más o menos del año, ha dicho, que casi ni entrenó con el problema que tuvo y que estaban a punto hasta de coger y no hacer nada. Ostras. Ojo, cuidado, ¿eh? Mucho tiempo. Al final, recordad, claro, el Olympia acaba en diciembre, el año pasado acabó en diciembre, o sea, estamos hablando que acabó el Mr. Olympia y este tío no hizo nada. No, pero está bien que al final este tipo de cosas se destaquen porque, claro, es que esto, este, ya hemos dicho, deporte, como queráis llamarlo, pero es algo tan visual, queda tan bien desde fuera que la gente nunca llega a mirarlo un poco más que el que hay detrás, ¿no?, de cada preparación de toda esta gente y es que es tan sumamente duro que, claro, la gente no se da cuenta. La gente ve un fisicazo y piensan que ha llegado con una sonrisa al escenario y es que no, o sea, es que son meses y meses de pasarlo muy jodido y que te pueden salir cualquier tipo de problema. No, cuatro meses en un Open, ostras, te quedas ahí, vamos. Es que es lo que hablamos, el show acaba y esta gente ya es cuando deja de estar en esos meses de presión de lo que toman, tienen que recuperarse y ahí es cuando pueden venir los problemas. Derek, a ver qué dice Derek. Vale, o sea, prácticamente este año es el que ha estado trabajando con Genny, o sea, que fijaos, o sea, acabó la Olimpia del año pasado y cogió Genny y le dijo, Derek, conmigo, conmigo, Derek. Bueno, aquí Derek está pegando una tremenda chapa que tampoco le está diciendo nada en especial, ¿no? Lo típico de, bueno, vamos a ver si somos mejores, tal, no sé qué, lo de siempre. Lo único, pues que al final la batida son claridad, con un show claridad que no llegaba off, ¿vale? O sea, que llegaba en muy buen nivel y eso al final es algo que es destacable, ¿no? Al final cuando ganas a alguien en una versión suya, lo que viene siendo la mejor versión, pues... Pues más merecido todavía, ¿no? Ojo, cuidado, acaba de decir que la pose de frente de Derek, el doble bíceps, ya no solamente es la mejor suya o de 212, sino de todo el evento. Y yo, la verdad que estoy con ellos, o sea, para mí creo que... Es que es lo que os dije, dije que esa estructura que estáis viendo, o sea, ese físico que está sacando Derek, es que no lo vais a encontrar en ninguno ahora mismo. Este tío tiene un futuro, claro he dicho, todos los que quiera. Si sigue mejorando, todos los que quiera. ¡Ostras! Le preguntan por Open. Ojo, cuidado, no hemos la respuesta. Vale, aquí está la cosa. Le han preguntado por Open, le han dicho que al final, a nivel de estatura, dice que está muy parecido con Nick Walker, con Hadi Chopin, incluso es más alto que Bonac. Entonces, la respuesta de Derek es lo que yo ya os he dicho, que al final acaba de ganar, puede mejorar en la división, que es lo que hará, conseguirá volver a ganar el título, y yo creo que a lo mejor puede que ya eso es una cosa que ha dicho que van a hablar, Genny y él, pero vamos a ver, ¿no? Ostras, no sería malo, lo que pasa que... Open ya saben lo que hay, mayor riesgo. Vamos a ver Rami, ¿eh? Ha dicho que, bueno, que espere que esté al lado suya antes de que acabe su carrera como culturista, o sea que le ha dicho en plan, pues tienes ahí. Hombre, a ver, es que ahora mismo pones a Derek al lado de Rami, y claro, Rami... A ver, esto... Esto es una cosa al final de ver si tu cuerpo responde bien para poder subir, seguir subiendo de peso y traer un físico competitivo en Open, al final es lo que hay. El dinero no tiene nada que ver, creo que los 212, creo que fueron 50.000 el ganador, pues no tiene nada que ver con 400.000. Y Genny tampoco es tonto, al final, Genny, goño, él se lleva un porcentaje, ¿vale? Del premio, entonces, claro, puede que llegue un momento que diga, oye, Derek, estamos aquí dominando todos los años en 212, tu cuerpo si puede al final seguir creciendo sin que, digamos, te se vaya a comprometer la cosa, porque esto es así, tampoco hay que forzar. Entonces, si sale naturalmente el que su cuerpo pueda ir para esa categoría de Open, puede que lo haga. La estructura que tienes es que es del demonio, o sea, se come a todos, se come a todos. Las probabilidades de Walker en Open, hombre, son muy buenas. Yo creo que ahora mismo es el que llega más... con mejores expectativas. Puede seguir mejorando y... ¡Let's go! ¡It's time! Vamos a escuchar, habla el padre de todos, chavales. Primero vamos a poner también en contexto, porque claro, la gente se piensa que fue una easy win. Vamos a ver si hay alguna tiradera, ¿no? Algo en plan, usted, este año puede que... Vale, aquí básicamente voy a ir parando por cachitos. Bueno, lo que ya os he comentado, al final, los que sigáis los vídeos, boom, usted lleva a lo de esto. También habló un poquito cuando le dieron el premio, ¿no? Bueno, pues el tema de ser un poco más consciente en general y, sobre todo, dejarse llevar y no ser, pues eso es lo que dice, ¿no? Que al final no somos máquinas, ¿no? Al final somos personas y en vez de, al final, pues como reprimirte, ¿no? O guardártelo, guardártelo sería más la palabra, pues dice que se ha dejado llevar. Dice que en el culturismo no se llora, pero dice que en el clasic sí. Los clasic lloran, chicos. Open no. Open son tíos duros. Soy un culturista Open. No lloro. Ahí va. Vale, está hablando de la división de clase y physique. Han mencionado al chavalín Ursch, que tiene 23 años, no 21. ¿Qué es eso? Que dice que es una división que no es como la de Birrami, que haya que pesar 300 libras. Entonces, es una división en la que más gente nueva, nuevos chavales, nuevas caras, pues se van sumando, van apareciendo y, por lo tanto, al final es una división que poco a poco va siendo una división, pues como la que vemos de Memphis. Muy dura. Mucha gente, mucho nivel. Y nada, Bob le ha comentado de que básicamente llegó exactamente como querían que llegase Chris Bamstead, como ganó los dos anteriores Mister Olimpia. Entonces, muchas veces es eso. Si lo que te funcionó para ganar el primero y el segundo, lo repites un poco en el tercero tratando de mejorar ciertos aspectos. Pero, claro, si lo que te piden es eso, o sea, llega así, tú tienes que llegar así. ¿Sabes? Y no puedes aquí de repente... ¿Vas a hablar de Ursch, Ramón? Vale. Dice que mucha gente habla del tema de las políticas, ¿no? Como un poquito lo que hablamos, ¿no? De que al final hay preferencias en base a la marca con la que estés, la influencia que tengas, los seguidores que muevas. Y dice que, bueno, que estos dos chavales vinieron un poquito de la nada y que tenían el físico para estar ahí y se metieron. ¿Qué va a preguntar Chris a ver que dice? Fijaos lo que dice. Quién ha firmado con quién, en plan, lo que hablamos. Las marcas, al final, es lo que mueve mucho el evento. Es que es lo que hay. Si una marca da mucho dinero a un evento, pues siempre puede que haya algún tipo de movida. Dicen que no lo está viendo. Que se han colado esos dos chavales en Memphis, también lo vimos, con Banks y Diogo. Ojo, cuidado. Podemos también intuir un poquito lo de la brada. Nick no está contento. Nick Wok. Y, ojito, cositas. Dejándolas caer nuestro amigo Bob. Vale, dice que eso no lo ha visto nunca. Claro. Le están preguntando a los ganadores que, claro, que los jueces este año, bien, ¿no? Claro, ¿qué vas a decir si has ganado, no? Pues a la que ven. De lujo, ¿no? Ok. Bueno, hemos sacado cositas. Vale. Vale, está hablando sobre su chica, que le ha ayudado mucho y que, claro, su chica, claro, ha competido en wellness. Tienes que darme un secreto, bro. ¿Cómo se han preparado los dos dos juntos para la Olimpia? No, la pregunta es, ¿cómo se han preparado los dos juntos para la Olimpia? Al final se han preparado los dos juntos para la Olimpia. Ya se lo está diciendo tú. Le está diciendo que en Memphis City dice que van con un swag distinto, ¿no? Son un papanda de gaster. Es que es verdad, es que hay mucho Memphis City, tío, que se te queda haciendo así, tío, como si estuvieses eligiendo un personaje, ¿no? Ahí en un videojuego, ¿no? Se te quedan así y se en plan, pero ¿dónde vas? Y la manita también, ahí. Si te pueden... Dice que, claro, dice que cuando están delante del escenario, están todos sonriendo, porque, claro, tienen la presencia que hay que dar, pero que cuando se dan la vuelta se ponen de vuelta y media, en plan... En plan, hablarse un poquito a lo Bronx, ¿sabes? En plan, no vas a hacer nada contra mi hermano, ¿sabes? En plan, pues sí, es lo que sucede, o sea... Es que sí, es que además, es que eso era así, tío. Es que con la palabra esta, ¿no? Que no puedo decir, ¿no? La del negro que no puedo decir. Y otras muchas, ¿no? En plan, muy, muy Bronx, ¿sabes? Es que lo diría, pero es que no puedo decirlo. Pero sí, se ponen con ese estilo, ¿no? Callejero. A ver si habla de Banks. Ahí va, ahí va. Y otra vez, hablábamos de la juventud, ¿verdad? Si vives esto, vosotros estaban muy cerca. Pero cuando el fuego se acercó, mi amigo, tenías la número 3. Ah, no está cerca, hermano. Vamos. ¡Otra vez! Cuidado, eh. No, no, no se me acercaba, dice Hendrickson. No se me acercaba. Eso es lo que estoy hablando con estos chicos. Me ha visto. Me quedaron de centro todo el tiempo. No estaba cerca. ¿Túas la mano de Classic? Sí, claro. Creo que tengo el potencial de ser el primer campeón de Olimpia multidivision. En algún momento. Ahora mismo, mi objetivo es ganar el record de Jeremy Buendía. El record de cuatro titulares. ¡Uh! ¡Uh! Se la tira Buendía. ¡Se la tira! Quiere vencer el record de Jeremy Buendía y de ahí se iría para Classic. Por lo que está diciendo. Y dice que también podría ganarlo. Ya se la estaba tirando a Boomstead. Es que, tío, los Memphis X son unos gastos. Ya se la estaba tirando a Boomstead, tío. Le estaba diciendo que, bueno, que le deja un poquito de tiempo, ¿sabes? Hostia, ahora la pregunta para Boomstead. Open. No, no, no. Como he dicho, estoy solo siendo presente y disfrutando de donde estoy ahora mismo. No, no. Ha dicho que no, pero vamos, que os olvidéis. O sea, Chris Buendía no sube de categoría ni a palos. Ya os lo digo yo. Aparte, porque tiene un problema que es que no le deja. Si es que necesitamos a Buendía ya, chicos. Necesitamos que, aunque sea, hubiese estado en ese seminario, en una butaca y que de repente hubiese saltado. En plan, Hendrickson, el próximo año voy a por ti, chaval. Ah, dice que está muy contento de ser está contento de ser la cara de Memphis. Big Ramy. Ostras, dicen que el mejor Brandon Curry que puede que haya salido. Hostia. Hablando solo de Chopin. Uff. Dice que no se fijó, que no se fija nadie en el escenario. No ha dicho nada. Es que también ponemos en situación. Es que claro, es que Chopin tampoco no sabe ni hablar inglés, macho. Si es que al final que Chopin lo ganase estaba complicado. Está hablando de, bueno, de la gente de Egipto, ¿no? Que poquito a poco dice que va a haber más gente de Egipto ahí en la línea profesional. Y a ver, es que claro, es que por todos esos países hay competiciones que ya os digo que si las veis, o sea, se presentan chavales que, bueno, es que no tienen nada y se presentan a competir que a veces me saltan a mí en todos esos sitios, ¿no? de, bueno, Egipto, yo qué sé, pues Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Un poco de la India y todo eso que es que salen a competir, pues bueno, que no llevan ni cuatro meses entrenando y ve gente compitiendo, ¿no? Que claro, que es que ahí se mueve, se mueve, pero claro, al final no están, digamos que no tienen tanto, tan buen acceso como en otros países. Ese es el brother, el brother de Rami. Se ha quedado con él, dice. Falleció alguien, creo que un familiar, ¿no? Y se ha quedado ahí. Ese tío tiene que estar roto ahora mismo, está ahí, pero tiene que estar roto. Vamos a ver si habla con Chris Babstead. ¿Y este chavalín? Selfie con Rami. Se ha hecho grande el chaval, ¿eh? De momento, ya lo habéis visto, ¿eh? De repente ha sacado un poquito de dorsal y ha dicho, mira, mira esto, Rami, que estoy aquí, fíjate cómo se ha caído un poquito el hombro para afuera. Vale, preguntas ya del público, menos mal, tío, que seguramente vaya a ganar un poquito más a cuchillo. Vale, habla sobre el problema que él tiene. Vale, esto del sistema inmune que le ataca y le ataca órganos en este caso pues era a los riñones, a Chris Babstead sobre todo. Vale, para quien no lo sepa lo resumo. Tenéis el vídeo en YouTube. Vale, pues digamos que, bueno, lo que hablamos es una cosa de estrés, entonces lo que hace Chris Babstead al final para que esto no le suceda o no le dé ese brote es pues hasta intentar estarlo como lo más calmado posible y llevarlo de la manera más positiva y es lo que más ha marcado la diferencia pues en estos últimos años, ¿no? Que ya es una cosa que digamos que controla perfectamente y no le causa así es un problema. Parece que trabajar con Harry no tiene color. Maldito Harry, siempre, es que le encantan esas palabras en plan Rauner, Fuller, 3D, 3D, o sea, el look 3D le encanta, tío, ahí está la clave, ya lo sabéis, cuando veáis a Henry Raymond es, te ve bien, pero hay que estar más 3D, más 3D, le ha preguntado sobre el entreno, vale, pero esto no me lo creo, esto no me lo creo, lo siento mucho, a ver, es lo que hay, o sea, aquí está diciendo que el, que el, que sí, el método de entreno de F67, que sí, que es el que está promocionando Henry desde hace años y si le preguntas a cualquier competidor te va a decir eso, qué te va a decir si trabajas con Henry, coño, luego le llegará el mensajito de Henry Raymond a Derek y bien tirado, Derek, bien tirado, macho, lo has hecho bien, has metido ahí la buena publi, me gusta, Derek, me gusta, voy a seguir contigo. Bueno, está hablando Rami de que, claro, de cuerpo progresivamente en los Olimpias avanzando puestos. Bueno, se acaba, chavales, final del seminario, en lo que nos quedaba por ver, gracias por haberme acompañado en el directo de hoy, me despido, chao, peace and love baby.